¡Vamos! 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 Mano izquierda aquí, mano izquierda acá, mano izquierda aquí y la hacemos bailar. Bailamos cojo un cojo, giramos una vez y volvemos a empezar. Que derecho aquí, que derecho acá, que derecho aquí y lo hacemos bailar Bailamos hojipoji, giramos una vez y volvemos a empezar Que izquierdo aquí, que izquierdo acá, que izquierdo aquí y lo hacemos bailar Bailamos hojipoji, giramos una vez y volvemos a empezar Mueve la cabeza aquí, mueve la cintura acá, mueve la cabeza aquí y lo hacemos bailar Bailamos hojipoji, giramos una vez y volvemos a empezar Mueve las rodillas aquí, mueve los hombros acá, mueve las rodillas aquí y lo hacemos bailar Bailamos hojipoji, giramos una vez y volvemos a empezar Mueve los hombros acá, mueve los hombros acá, mueve los hombros aquí y bailamos hojipoji, giramos otra vez y volvemos a empezar Y amigos ya llegó el final, amigos ya llegó el final Mueve el final